Estúpido, has truncado mi cariño en un momento por correr tras la ilusión, tras el deseo de un placer que al fin y al cabo es pasajero Estúpido, yo creí en ti, tú me has defraudado cuando te he visto caerte perdonado he luchado por estar siempre a tu lado Estúpido, niño cruel sin corazón ni sentimientos variable como una cometa el viento incapaz de dar un paso por amor No, ahora no, me sobra orgullo para rebajarme más Ahora ya no, es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no, me sobra orgullo